Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti Señor. En tu nombre, oh Señor, todo se postrará, confesará que tú eres el Señor. Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti Señor. En tu nombre, oh Señor, todo se postrará, confesará que tú eres el Señor. Para la gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para la gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Toda la tierra adorará, a tu nombre cantará, cantará a ti Señor. En tu nombre, oh Señor, todo se postrará, confesará que tú eres el Señor. Para la gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. Para la gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. 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 Para la gloria del Padre, declaramos que tú eres Dios. 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 Gracias.